Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntan ¿A quién he de seguir? Seguro les contestaré ¿A quién sino a Jesús? Si acaso me preguntan ¿A quién he de seguir? Seguro les contestaré ¿A quién sino a Jesús? Seguro les contestaré Gracias.